Elegí la Ibero porque ofrece un plan de estudios muy interesante, donde además tiene la capacidad o la habilidad de estos de ser relativamente flexible y poder trabajar en diversos escenarios. Mi campo de estudio, yo estudié la maestría también aquí, entonces conocí un poco el programa y posteriormente decidí continuar con el doctorado para profesionalizarme de manera más precisa como investigador. Los profesores de la Ibero, algunos yo ya los conocía de antemano, siempre me han sorprendido por su capacidad de conocimiento, su habilidad de transmisión y también por su calidez humana. Creo que esa es una de las grandes propuestas del doctorado interinstitucional, donde uno puede ser muy cálido, pero no con eso bajar la exigencia del trabajo. En el caso de los compañeros, en general los compañeros son más jóvenes que yo y esto me abre a un mundo de posibilidades de poder comprender mejor cuáles son las necesidades de los estudiantes en este momento. Misma situación, que gracias a eso puedo aplicar con mis estudiantes aquí mismo en la Ibero como profesora o que me acerca a un mundo en el cual quizá yo podría estar un poco alejada por la edad que tengo. Pues mira, yo quisiera hacerles una atenta invitación a todos los que me estén viendo a que conozcan los programas que ofrece la Ibero, que tienen una gran diversidad, tanto como para empezarte a formar en la maestría, en las especializaciones o bien en el mismo programa que yo estoy, que se llama el Doctorado Interinstitucional de Educación, que se trabaja con cuatro instituciones de la Ibero y que eso también aporta una riqueza brutal al asunto. ¡Gracias!